hola chicos qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal a jerry style yo soy erika y hoy día les voy a contar sobre tres perfumes que son joyas escondidas que casi nadie tiene pero que deberían tener así que acompáñenme a contarles sobre estos tres perfumitos y empiezo con uno de la marca bali esta marca que en realidad casi nadie conoce y yo la vi por plaza vea hace algunos años luego ya no la vi otra vez porque ya no voy a plaza vea para ser honesta y bueno hace poco la encontré en una farmacia de mi ciudad y dije no está me la llevo sí o sí porque es un aroma que me parece exquisito o qué rico su aroma como para verano y primavera otoño también puede ser pero más para climas un poquito más calurosos es un perfume que tiene como que un toque un poco dulcecito pero más predomina aquí el floral blanco un poco amaderado la salida si es bien bien floral blanca luego salen las notas amaderadas y conforme va evolucionando se va tornando más limpio y más fresco pero es un aroma riquísimo que a mí me tiene encantada hace años lo percibí no lo pude comprar la encontré hace poco en una farmacia y dije esta vez no se me escapa y el precio es buenísimo lo compré a 9 soles 90 eso convertido en dólares es un aproximado de entre 2 dólares 50 y 3 dólares o sea menos de 3 dólares una cosa increíble sólo no puedo creer que lo tenga y de hecho lo he usado ya varias veces porque me encanta me dura entre 5 a 6 horas lo cual es perfecto porque ya en la noche me permite usar otra fragancia como para variar un poco durante el día y creo que esa es la ventaja de los perfumes que que no son extremadamente duraderos sino que su duración es moderada tú puedes usarlo para el día y usar otro en la noche esa es la ventaja así que no siempre crean que el hecho de que dure un poco menos que otros perfumes es una desventaja y obviamente si su perfume económico lo vale si su perfume es súper caro que no dura casi nada olvídelo no lo compre ok es así súper clarísimo pero si es uno recontra barato como este y que dura cinco o seis horas está perfecto se llama flower spirit igual acá lo estoy dejando estoy dejando con los nombres de la marca bali me encantó lo he visto en internet así que si colocan el nombre junto con la marca lo van a encontrar en internet y si lo pueden comprar por internet y bueno seguimos con otro que lo mencioné en un vídeo pasado y este acá es otro perfume que casi nadie tiene casi nadie da oportunidad a los perfumes de halloween y este es halloween tattoo de jesús del pozo me encanta la botella ya lo he dicho varias veces pero no me cansaría de decirlo me encanta la botella es una botella negrita con unas acá decoraciones como si fuesen tatuajes es un perfume que es riquísimo huele como a martini como un poco de sal tipo olimpea el ámbar gris es súper rico es como un chipre diría más o menos ha encaminado a ser un chipre un perfume que es una joya porque dura bastante bien unas 9 10 horas dura este perfume que puedo decir es riquísimo y no es un perfume caro un perfume que ronda por los 20 dólares casi 30 dólares la botella más grande de 100 mililitros está excelente y bueno que me les puedo decir está increíble comprenlo me encanta bien bien recomendado una joyita que casi nadie tiene así que cuando alguien te huela usando esto no va a recordar absolutamente a nadie más sea va a ser algo bien raro que lo recuerden porque alguien más lo usó no no este acá te vas a sentir súper única termino este top 3 o bueno esos tres perfumes que son joyas de escondidas con uno de pacha ibiza es el nuevo de pacha ibiza este acá también es uno de los que me dejó muy sorprendida y es una joya escondida porque no es un perfume masificado es un perfume que qué bueno su aroma es espectacular es un aroma bien bien fiestero si te quieres ir de fiesta si quieres irte de rumba con tus amigos o tienes un evento en la noche una fiesta en la noche una un encuentro en la noche digamos con tus amigas etcétera este es muy bueno porque tiene notas que son como amaderadas es un poco seductor también tiene como que un toque dulce y tiene notas cítricas es muy muy rico y este me dura entre unas 6 a 7 horas duración bastante buena y precio muy bueno también ronda por los 10 dólares un poco menos es más claro un poco menos de mi país en otros países debe rondar los 10 dólares el más grande y puedo decir muy muy recomendado be insane de pacha ibiza sexy nocturno llama la atención muy bueno así que ya lo saben también bien recomendado por mí es otra de las joyas escondidas bueno si les ha gustado este vídeo no olviden suscribirse activando la campanita por aquí también seguirme en redes sociales facebook instagram donde subo contenido constantemente tiktok ahí también subo contenido muy seguido y ahora también estoy en pinterest así que los veo por ahí y también estamos en facebook como grupo perfumadas y ya para este entonces creo que ya cuando suba este vídeo ya van a poder entrar a mí renovado sitio porque si otra vez tenemos blog tenemos sitio web jerry style puntocom le dejo el enlace aquí abajo totalmente renovado con varias cositas varias reseñas opiniones de perfumes masculinos femeninos entre otros así que vayan por allá por ahí los espero y también suscríbanse al blog que se vienen muchas sorpresas y que ya lo verán los invito están súper invitados a ir al blog y bueno también voy a dejarlo por acá abajito por acá por por la imagen que hay presente siempre para que lo recuerden y esto es todo les mando un beso enorme a todos nos vemos en un siguiente vídeo bye